Ay amigo, no me canso de mirarla, aunque debo confesar que me cohibo con tan solo imaginar todas las cosas que ella guarda debajo de su vestido Si la encuentro por la calle no soporto y me tengo que voltear a contemplarla como hechizo se ha metido en mi cabeza y no encuentro la manera de sacarla Muchas veces la imagino como a Eva, como Dios la formó en el paraíso Su Adán quisiera hacer pa' que extinguiera la lujuria que ha llenado mis sentidos Bien que sabes todo lo que me imagino, por eso más me coqueteo Como estatua de mármol es su cuerpo, de sus pechos mejor no digo nada Uno solo bastaría para criarme, con el otro formaría yo mi almohada Ay amigo, no me canso de mirarla, aunque debo confesar que me cohibo Con tan solo imaginar todas las cosas que ella guarda debajo de su vestido Muchas veces la imagino como a Eva, como Dios la formó en el paraíso Su Adán quisiera hacer pa' que extinguiera la lujuria que ha llenado mis sentidos Con tan solo imaginar todas las cosas que ella guarda debajo de su vestido Con tan solo imaginar todas las cosas que ella guarda debajo de su vestido